¡Aquí estoy! En la ciudad donde pasa la rumbre Padeciendo la historia de la historia En el cadastro de mi vanidad ¿Quién eres tú? Y le mostraste un empeño a la gente Que confundiste a los más insolestes Que festejas de una manera especial ¡Sos el espejo de mi vanidad! ¡Sos la amistad que se mueve contra mí! ¡Alguien borroso! ¡No pienso es llenar! ¡A los despiertos ojos terminan! ¡Oigo a tu voz! ¡Oigo a tu voz! ¡Que será el tormento de la desantivo! ¡Que será el tormento de la desantivo! ¡Que será el tormento de la desantivo! ¡Me prometiste a libre que llevaste ¡Así confina el deseo de flotar! ¡Sos el espejo de mi vanidad! ¡Sos la amistad que se mueve contra mí! ¡Sos la amistad que se mueve contra mí! ¡Sos la amistad que se mueve contra mí! ¡Y al presidente de nivel Susan! ¡Sos la amistad que se mueve contra mí! ¡Sos la amistad que se ruega contra mí! Yo soy el espejo de mis maldades Yo soy la amistad que se vuelve contra mí Al tiempo rojo no pienso en un amante Antes que eso yo voy a terminar Oigo tu voz